Destaca cuando anda Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Porque no bajamos a la playa, para así practicar, pronto por la mañana, y así no hay nadie más Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ya no puedo parar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Mi cintura, cintura, cintura Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura